¿Qué tal amigas y amigos? Hoy visitaremos el Museo de Arte Indígena Contemporáneo aquí, en el centro de Cuernavaca. Este antiquísimo recinto exhibe obras de 12 etnias de México, piezas de autor únicas, contemporáneas, dinámicas y futuristas. ¿Me acompañan a conocerlo? Este museo fue fundado hace cinco años, precisamente por una donación, una donación de la colección permanente que tenemos en las ocho salas, en las cuales se albergan las 12 etnias. Y una de las condiciones de recibir esto para la Universidad del Estado de Morelos era que permaneciera el nombre de Indígena. Entonces, sería Museo de Arte Indígena. Y como decía anteriormente, lo contemporáneo se lo agregamos precisamente para que pudiéramos extendernos un poco más. Este museo es el primer museo universitario en el Estado de Morelos, bueno, es la Universidad del Estado de Morelos, en el cual es una encomienda de la administración anterior por haber recibido esta colección. Entonces, fue un gran logro que esta colección llegara a manos de la Universidad del Estado, porque esta colección viene de los grandes maestros que se fundó en 1976, una organización que empezó a recopilar todas las obras de los artesanos en todo el país con el presidente Luis Echeverría. Tuvo una continuidad hasta que la Fundación Banamex albergó la colección de los grandes maestros y el excedente fue el Intinerancia. Entonces, esta obra estuvo en Intinerante más o menos en Europa, Estados Unidos y en la República Mexicana. Y por cuestiones de, pues se puede decir, de administraciones y negocios y toda esta parte, y es cómo logra llegar a la Universidad del Estado. La asociación, o la Fundación Pro Niños Marginados, fue la que, por cuestiones de la Lotería Nacional, ellos fueron uno de los primeros en recibir la obra, pero como ellos necesitaban el recurso financiero, no el recurso material o el patrimonio material, fue cómo esta organización regresó la donación a la Lotería Nacional y la Lotería Nacional tuvo la donación hacia nosotros. El objetivo del museo es principalmente darle continuidad a la cultura, darle nombre o darle posesión al arte o al arte indígena, a los artesanos. En esta sala nosotros estamos presentando los trajes de danza que se utilizan solamente en el Estado de Morelos. Y esta es una parte, en las colecciones temporales, hacemos y abrimos la puerta a las actividades que estén relacionadas precisamente con la actividad cultural. Las disciplinas que nosotros tenemos, sobre todo en la colección, es barro, textil, canastas, cestería, talabartería, laudería, metal y papel picado. Tenemos ocho salas con la colección permanente, donde se albergan las doce etnias que le comentaba al principio. En esta sala tenemos una colección de doce etnias distintas de las culturas mexicanas, incluyendo rarámuri, purépecha, huichol, náhuatl, mazáhuatl, sotzil, entre otras. En México hay más de sesenta y dos etnias indígenas, pero la colección solo cuenta con doce de estos grupos. Tenemos piezas ya sea de orfebrería, textil, madera, tallado, grabado, entre otras. En esta parte tenemos la presentación de tres trajes típicos, lo cual nota la diferencia del chinelo. El chinelo es muy difícil de detectar cuál es su origen, pero podemos ver que se plantea el de Tlayacapan, que es de manta con rayas azules, muy simple. La máscara sigue siendo la del chinelo y el sombrero es simple. En este caso es el que utiliza el chinelo de Tlayacapan. Después tenemos el chinelo de Tepoztlán, ya es un poco más elaborado, en el cual presenta bordados y capas y pendones que le pueden ayudar a ser un poco más atractivo. Y como ven, es de terciopelo, es de manta terciopelo. Y finalmente tenemos el de Yautepec, que es mucho más elaborado, porque está elaborado en Shakira y Lentejuela, simbólicamente con ciertas técnicas o emblemáticas. Como podemos ver, el trabajo es único, se puede decir, porque ellos hacen este tipo de bordados especialmente, y es la diferencia de los tres. Es Yautepec, Tepoztlán y Tlayacapan. Aquí tenemos una representación de Tetela del Volcán. Tetela del Volcán hace una ceremonia de los sallones. Entonces todo este traje es una combinación de cómo ellos van arrastrando el machete y crean este tipo de sombrero con papel. Lo interesante es que este estocado es efímero, no lo mantienen. Terminando Semana Santa le prenden fuego, pero es solamente… Hay unos que miden hasta cinco metros de ancho y ellos van con este traje típico, como lo ven aquí, el mantel, la camisa, las botas, el machete con el cual rayan el piso. Toda esta indumentaria en una parte procesión que hacen en el estado de Morelos, en la parte norte, que es la parte del volcán, Tetela del Volcán. Y son los famosos sallones que se hacen el primer Viernes Santo, hacen la peregrinación y toda la marcha. Aparentemente se congregan en esta zona como unos dos mil sallones, son de diferentes colores. La sala que más gente atrae al museo es esta sala precisamente por dos piezas. Tenemos esta caja de Olinala Guerrero y allá atrás el jaguar. El jaguar que es una representación de la noche y de todo aquello divino según los indígenas de Chiapas y Yucatán. En el museo tenemos actividades y talleres de carácter lúdico y de ocio para fomentar un poco este acercamiento al arte. Ya sea tenemos talleres de literatura, talleres de escritura, tenemos unos talleres de cartonería, elaboración de máscaras, talleres de elaboración de producto, textiles, entre otros que están por abrirse, un taller de títeres. El Museo Indígena se ubica en la avenida Morelos número 275 en el centro de Cuernavaca, Morelos. Como ven, nuestro estado está lleno de riqueza cultural. Vengan a conocer estas creaciones tradicionales con tendencias innovadoras hechas por artesanos mexicanos y estén pendientes de las actividades que se ofrecen aquí de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo soy Heidi Aranda, hasta la próxima.